Hoy vamos a tener la suerte de tener dos entrevistados. El primero, que ya lo tenemos en el aire ese día, o en el Zoom, porque ahora como estamos en otras casas, lo estamos viendo, que si fuera la radio no lo veríamos. Estamos hablando de Pablo Baratolo. ¿Es así? Pablo, ¿cómo te va? Barariolo. Barariolo. Barariolo, distano. No tengo los lentes, es esto. No hay problema, ¿cómo están todos por ahí? Muy bien. Acá desde Boca de la Cuna te saludamos al menos dos integrantes de los cuatro que somos, Víctor Estupenengo y quien te habla, Gustavo Rojas. ¿Cómo te va? ¿Cómo manda la cosa allá, en Allá Escucho? Quiero saludar primero a todos, agradecer por estos minutos. La verdad que nos hace sentir cerca, aunque estamos un poco lejos, a unos cuantos kilómetros de la capital, pero siempre ligado al club y siempre tratando de participar, en este caso a través de las redes sociales, siempre haciendo algo por la peña, por los socios y por toda la gente que por ahí la está pasando mal, con esto del COVID-19. Así que siempre tratando de trabajar por ellos y para ellos. ¿Cuánto hace que la peña de Allá Escucho funcione, existe, que se llama la bombonera, no? Bueno, la peña justamente en octubre cumple sus 25 años. ¡Epa! Lamentablemente por todo esto no vamos a poder festejar como queremos, pero bueno, entendemos que primero está la salud y habrá oportunidad para festejar. Escuchame, Pablo Barayolo, que es el joven presidente, porque no tiene más de 30 años este Pablo, así que debe tener una calidad como dirigente importante en su pueblo, en Allá Cucho. Y decinos, ¿cómo se vive allá? Estando no tan lejos, porque no está tan lejos Allá Cucho, pero ustedes vienen habitualmente a los partidos, ¿cómo se desempeña la peña? Bueno, mirá, sinceramente viajamos todos los fines de semana a la cancha, en conjunto con las diferentes peñas. Tenemos una zona armada, un grupo muy lindo que se ha formado, que es la ciudad de Candil, la ciudad de Rauch, la ciudad de Juárez, Azul o La Barría. La verdad que las veces que podemos nos reunimos para venir a la bombonera y cuando hay partidos de visitante, en caso de Copa Libertadores, también nos juntamos y viajamos todos juntos. La verdad que es un esfuerzo muy grande que hacemos para estar en la cancha cada fin de semana, por el tema de distancia y obviamente en la parte económica, pero siempre trabajando para tratar de que eso no nos cueste tanto. O sea, a la bombonera, como sea, nos juntamos y vamos. Sí, siempre presente, cada fin de semana. Así seamos 5, 10, 20, pero siempre presente en el nombre de la peña. ¿Y cuántos miembros tiene aproximadamente la peña? Y miembro de la peña, actualmente, 300 miembros, socios del club, somos 173. Ah, es grande. Sí, para lo que es el pueblo es una peña grande, lo que puede decir. Son 20.000 habitantes en Ayacucho con zona rural, así que estamos bien. Tuve la suerte de participar de la agrupación Juntos por Boca, allá en el año 2014. La verdad que ahí pude conocer a hoy gente que está trabajando dentro del club y eso nos hace un poco más fuerte como peña. Desde el Departamento del Interior están, en realidad, reorganizando la totalidad del país, aunque del exterior, después vamos a hablar de los consulados, como lo hacemos habitualmente en el programa. Pero además están dando un nuevo impulso y una nueva organización que está permitiendo, lo estamos verificando lunes a lunes en cada programa, que cada vez sean más las peñas, mejor organizadas, más relacionadas, que esto es muy importante. Lo que vos decías con todas las de la zona, no tiene sentido que en una misma zona geográfica haya cinco, seis, siete peñas y no estén relacionadas entre sí, ¿no? Creo que este es un muy buen trabajo que se está desarrollando. No sé qué opinas vos. Sí, la verdad que durante la campaña de Jorge Amoramial, ellos lo que marcaron era un club puertas abiertas y la verdad que se está notando en estos pocos meses de trabajo. Tuvimos la posibilidad de ir a los últimos partidos a la bombonera y la verdad que el club ya es otro. Se puede notar que vos entras al club y te sentís parte. Sentimos que nos tienen en cuenta, que es nuestra casa y la verdad que eso, como socio del interior, nos hace muy bien. Bueno, Pablo... Eso lo notamos todos, ¿no? Bueno, director. Sí, Daniel. No, lo que te quería preguntar es, lo que le preguntamos a casi la mayoría de los integrantes de las peñas del interior, digamos, estamos... No podemos desconocer las situaciones en las que estamos, más allá de nuestro fanatismo por los colores. Estamos pasando situaciones difíciles. Me imagino que en Ayacucho debe ser uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que no tienen el problema que tiene el área retropolitana de Buenos Aires. Y pueden hacer alguna tarea... Bueno, nos gustaría que nos cuentes qué están haciendo. Bueno, desde La Peña veníamos trabajando muy bien, con algunas donaciones a distintos merenderos, comedores. Hicimos un torneo de truco la última vez, hace unos días atrás, en el cual la inscripción era un alimento no perecedero. Se juntaron muchísimas cosas. Pudimos llegar a la familia más carenciada del pueblo. Y la verdad que nos venimos manejando así porque veníamos bien con el tema de los casos. No había ninguno. Y en esta última semana aparecieron seis casos positivos de coronavirus. Así que volvimos para atrás. Y la verdad que nos pegó muy fuerte. Y la verdad que tenemos que cuidarnos y cuidarnos entre todos. ¿Los conocés? O sea, ¿son de La Peña o son conocidos? Mirá, sinceramente, estos casos que se confirmaron ahora son gente de Capital, justamente, que tiene campos en nuestra ciudad, han entrado al campo, han venido a hacer la cuarentena. Obviamente los encargados del campo han venido a la ciudad a comprar alimentos y demás. Y se ha desatado, creemos que, un desastre, porque se vienen confirmando día a día uno o dos casos. ¿Qué cosa? ¿Qué responsabilidad, no, Pablo? Porque primero fueron los que vinieron del avión, que les importó nada relacionarse con la gente. Que sabían de lo que se estaba hablando. Y ahora hay gente que, o sea, un pueblo que está tranquilo, que no tiene nada, irresponsablemente hacen estas cuestiones porque son dueños. Calculo yo porque son dueños del campo. Entonces, si creen con esa libertad de hacer lo que quieran y no respetar las pautas sanitarias, ¿es así? Sí. Un pueblo que estaba totalmente controlado, que la gente estaba respetando. Vos habían andado en la calle, todos con su barrijo, respetando la distancia, entrando de a uno a los comercios. Y, bueno, pasan estas cosas y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué dejar de ver a los familiares? ¿Para qué no relacionarse con amigos? Si va a venir otra persona y, bueno, iba a pasar lo que pasó. Pero, bueno, tenemos la mente positiva, tenemos que seguir adelante. Y, bueno, esperemos que termine acá y se puedan curar y salgamos adelante. A ver, Pablo, contanos, contanos lo que se te ocurra, la anécdota que se te ocurra, de Boca, de la Bombonera, de la Peña, que es algo que le pedimos a todos los que participan del programa. Bueno, anécdotas tengo muchísimas. Voy a tratar de enfocarme en una. Tengo un recuerdo. Cuando no viajábamos con la Peña, yo viajaba con mi papá en su auto particular. Y un domingo salí a bailar. Salí a bailar un domingo. Y 8 de la mañana nos íbamos con mi papá a la cancha. Resulta que llego a mi casa y mi papá dice, no vamos nada. Estaba enojado porque yo había salido, había llegado tarde. Y para él no hubiera una buena compañía. Yo tenía un Fiat 128 estacionado en el patio de mi casa. Que sinceramente, si salía a dar una vuelta a la manzana, calculo que no volvía. Pero fue como que el auto me miró, yo lo miré a él, me dijo, subiste que lo vamos a la Bombonera. ¿Y llegaste? Bueno, sigue el cuento. Cargo nafta, la aguja no andaba, no me andaba la aguja de combustible, no me andaba la de la velocidad. Sinceramente, era un riesgo que hoy no lo haría. En ese tiempo era más joven y uno no piensa como piensa ahora. O sea, yo sí, en realidad tenía lo que vulgarmente ser una batata. Yo sabía que el auto arrancaba y nada más. Así que bueno, me subí al auto, cargué nafta, salí a la ruta. ¿Solo? Llego a Belgrano, vuelvo a cargar combustible, tengo que echar más aceite que nafta porque perdía mucho aceite el auto. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente llego a Branson, llego a muchos kilómetros, varios kilómetros, ya era un esfuerzo muy grande llegar hasta ahí, era un logro. Me comunico con un amigo que vive en la ciudad de Branson, le comento mi situación, me dice, no tengo vehículo, así que vamos en el cuyo. Le digo, no, nada más, yo tengo que volver a la vuelta, tengo que hacerle otro kilómetro. Así que bueno, terminó pidiéndole el auto a su padre. Yo digo, bueno, vamos a viajar en un vehículo de alta gama o mejor. El padre tenía un Renault 12, así que bueno, pasamos de un 128 a un Renault 12. Llegamos a Banfield, que había una agrupación conocida esperándonos para ir a la cancha. Y de ahí, bueno, ya subimos a una 4x4. Nosotros finalmente llegamos a la bombonera. Pero bueno, falta la vuelta, ¿cierto? Hasta el pueblo. Era un día domingo, 11 de la noche, estoy en Branson. Yo trabajaba el día lunes a las 8 de la mañana, tenía que estar en mi trabajo. Y mi amigo me dice, quedate, quedate a dormir, no vayas nada a trabajar, avisá, no podés viajar así, en ese auto. Le digo, yo si llegué hasta acá, voy a volver, quedate tranquilo. Y así fue, llegué, finalmente feliz por haber llegado hasta mi casa. Me meto a una ducha una vez que llego. Y lo llamo mi amigo, contento, que había vuelto. Le digo, ¿dónde están? Me dicen, estamos en un baile, está tocando la banda Mar Azul, la banda conocida de Cumbia. Le digo, bueno, termino de bañarme y voy para allá. No, perdón, ya estabas en Ayacucho. Fue muy largo. Pero ya estabas en Ayacucho. Sí, en Ayacucho, ya termino ahí. Perdón, pará, pará, pará. ¿A qué hora llegaste? Porque a las 11 de la noche estabas en Branson. 3 de la mañana. Ah, mirá. 3 de la mañana estaba en Ayacucho. Me pego en la ducha y me voy al baile, con el auto, obviamente. Salgo de recital que ahora terminaba 7 de la mañana. Me subo al auto, tenía una rueda pinchada, no tenía crique, no tenía chave flu, nada. Así que, nada, esa es mi anécdota, la más grande, y bueno. Pero por ahora, ¿y fuiste a laburar al otro día? Porque tenías dos días sin dormir, casi. Fue a trabajar como estaba, y sinceramente, por boca todo. Por eso, lo más importante, lo más importante, Pablo, que no contaste. Porque vos dijiste, bueno, me cagué mi viejo, que no quería ir conmigo porque estaba enojado. Agarraste, como dice Héctor, la batata. Te fuiste, hiciste todos esos intercambios, qué sé yo. Llegaste a tu casa, y te buscas cómo salió ese día. ¿Contra quién jugamos? Sinceramente, no lo recuerdo. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no recuerdo el partido. Yo recuerdo solamente el viaje. De ese partido, no solamente el viaje. Por una cuestión de seguridad, ¿hace cuánto fue esto? Y esto fue hace varios años, ocho, nueve años. Ocho, nueve años. No están prescritos los delitos de los insumos que vos sabrás, habrás consumido para llegar entero. Y durar dos días, me imagino. Así que no hablemos de ese tema. Sí, son dos horas. Yo, sinceramente, a la vuelta venía cabeceando que es algo irresponsable. Hoy lo cuento porque lo puedo contar. Y hoy soy padre, como le decía, y no quisiera que mi hijo haga esa locura. Pero bueno, lo puedo contar, gracias a Dios, y lo voy a contar con mi nieto y lo vamos a disfrutar seguramente. Todo por boca sería. Todo por boca. Esa es una de las cosas que hemos hecho y, sinceramente, hay muchas anécdotas y son todas parecidas, similares. Y en la cancha, Pablo, en la cancha, ¿cómo la viven? ¿Con mayor intensidad? ¿Un hincha más? Porque, viste, es distinto hacer... ¿Cuántos kilómetros son de Cachacucho hasta Buenos Aires? Tenemos aproximadamente 300, 300 y pico de kilómetros. Son cuatro horas de viaje. Son muchos. Sinceramente son muchos. Tenés que organizarte en tu trabajo, tenés que saber que volvés a las 3 de la mañana y a las 8 entras a trabajar. Es complicado, pero es lo más lindo que hay. El hincha de boca está loco, estamos locos, y queremos estar todos los partidos en la cancha. Héctor, ¿tenés algo para preguntarle? Eso se nota, porque la verdad te puede hacer todo eso. Al otro día, lo más grave es ir a trabajar, en realidad. Porque el domingo, bueno, el esfuerzo por el placer, pero ya después, el lunes, ir a trabajar debe ser algo un poquito más que pesado, ¿no? ¿Qué actividades hacen en la peña, además, esto que caracteriza, en realidad, a todas las peñas de boca que hemos estado hablando, e inclusive las del exterior, que es la actividad solidaria para los que lo necesitan? ¿Qué otras actividades hacen en la peña? La peña siempre, bueno, apuntando a lo social, también, como te decía, padrinando merenderos, haciendo torneos de truco, en este caso. Y también colaboramos con actividades deportivas en plazas, obviamente, ahora no se puede, pero lo hacíamos habitualmente. Organizábamos actividades como deportivas, partidos de fútbol, entrenamiento para los chicos, hacíamos chocolatadas, todo lo que pueda estar relacionado con el deporte. Y también, bueno, tenemos, habitualmente hacemos cenas los días jueves, en los cuales siempre colaboramos, dejamos un poquito más cada uno de bolsillos para poder ayudar a la gente más necesitada. Hay muchas actividades que hoy realmente no las podemos realizar por todo esto, pero le buscamos la vuelta y siempre hay algo para hacer. Y escúchame, ¿qué personaje importante, me refiero, jugador, ha ido a la peña así, ilustre? Y hemos tenido la suerte de contar con Pepe Basualdo en los 24 años, el año pasado, que vino a través de la comisión directiva anterior. Ha venido Rojas, ha estado Junta, han venido varios, han pasado varios por la peña. Bueno, Pablo. ¿Qué se proponen con la peña de aquí para adelante? ¿Por qué coronavirus? Hay muchas cosas programadas, pero bueno, estamos esperando que se reanude todo para poder presentarlas en el club y que puedan ser aprobadas. Por ejemplo, un convenio con los clubes de fútbol para que puedan llevar a los chicos a aprobarse. Otra de las cosas, poder llevar a los colegios a que visiten una bombonera, una visita guiada a costo cero. Obviamente hay que trabajar para eso y, bueno, estamos organizados como peña para que esto pueda llevarse adelante y tener buena relación con los dirigentes. Así que estamos para eso y ojalá que esto termine pronto y podamos cumplir con todas las cosas que nos proponemos. Bueno, Héctor, yo creo que otra experiencia más con la peña y lo mejor que nos podemos desear, creo, es juntarnos pronto en la bombonera. Qué mejor que juntarnos en el templo y ver a Boca, ¿no te parece, Pablo? Sí, la verdad que son muchos los días que se extraña de no estar en la cancha, de subir esa escalera y ver esos colores, esa multitud alentando al equipo. La verdad que es algo que lo llevamos muy dentro del corazón y nos hace muy felices. Yo, particularmente, Boca es gran parte de mi vida, siempre estuve, desde que tengo uso de razón, ligado al club, siempre traté de acercarme, de poder colaborar, de poder participar. Y queremos que no es solo ir a la cancha a ver los partidos, sino que hay muchas cosas que también nos acercan y nos pueden hacer más grandes como institución. Bueno, yo siempre digo que no solo hincha de Boca son los socios que pueden pagar una cuota mensual, sino hay gente en los pueblos que, sinceramente, no llega ni siquiera a poder pagar una cuota. Y nosotros lo que hacemos es tratar de buscarle la forma para que conozcan el templo y que puedan ser felices como nosotros. Eso es muy importante. Pablo, que te interrumpa, pero nosotros tenemos una compañera que se llama Florencia Volvintesta. Además de Gustavo Morato, que el próximo programa está dan, que siempre te hace una pregunta referida a esta cuestión. No, estamos en pandemia, estamos encerrados y qué sé yo, y hay cuestiones que tienen que ver con las mujeres, porque nosotros en la nueva gestión le hemos dado espacio a las socias. Hasta se va a modificar el estatuto para que no sea la categoría dama, ¿no? ¿Qué rol tienen ahí en la peña las socias? Bueno, no hay muchas socias mujeres en nuestra peña por un tema de que por ahí no se han acercado, porque anteriormente no han sido tenidas en cuenta. La verdad es que hoy con esta comisión, como vos dijiste, le han dado lugar a la mujer, como han creado la comisión de la mujer, y nosotros tomamos todas esas ideas para tratar de acercarlas y que puedan participar. Nosotros lo que tenemos programado como peña es que las mujeres sean las encargadas de la parte social, que creo que es algo importante, y también vamos a distribuir para que sean las encargadas de organizar los viajes a la cancha. Esos dos puntos son los que estamos tratando de incorporar a las mujeres para que puedan sumarse. Háganla jugar al fútbol. Miran cómo juegan las chicas de Boca. Sí, hay jugo femenino en Ayacucho y la verdad que juegan más. Bueno, Pablo, sabemos que tenés compromisos, que hasta las dos y media podías y ya estamos ahí en el límite, así que te queremos agradecer de Boca desde la cuna por todo lo que hacen por Boca, y por todo lo que vos haces por Boca, porque esa león la vamos a tener entre las mejores, esto de ir con cualquier cosa hasta la cancha. La verdad que te felicitamos y nos pone muy contentos. Así que, Pablo, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Florencia, muchas gracias por todo y por este espacio. La verdad que nos hacen sentir muy importante y le mando un saludo muy grande a todos. Cuídense. Chao, gracias a vos. Es mucho. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Chao. Gracias.